¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Hoy estamos jueves 9 de enero del 2020 en un programa más de El Cuarto de Sal Y más Y en este día nos acompaña un luchador de experiencia, casi nada, 27 años en el encordado Chucky, gracias por tu visita a Cancún Channel Gracias a usted señor Mastep, Mastep, perdón Sí, Coni Señora, Coni, por tomarnos en cuenta, por saber que todavía hay gente que cree en nosotros Claro, claro que sí, la verdad, nos estaba platicando y lleva 27 años 27 años, toda una vida tiene, ahora sí que las huellas de la lucha en la vida A ver, muéstenos Aquí está Lo que es la experiencia de 27 años en la lucha libre Vale, pareciera que como aquellos vaqueros de los años atrás Cuando por cada crimen una rayita le ponían Sí Pero, ¿esas cómo se las provocan? ¿Cómo se las provocan? Mordidas, sillazos Y la famosa Pero el que va cicatrizando se va Va cicatrizando No, no hay costura, no hay nada Es naturalito Naturalito, se sanan solito ¿Y vale la pena? Eh, para mí sí Para mí sí ¿Es un deporte o es un espectáculo? Mire, le doy gracias a Dios que yo nunca he sido drogadicto, pero mi deporte lo considero como la droga O sea, es su adicción ¿Usted quiere estar entrenando en el deporte? Ya dejé el vicio del alcohol Ajá Estoy separado Pero en algo que no me puedo separar es de la lucha libre Puede dejar todo, menos la lucha libre Menos la lucha libre O sea, esa es pasión Exactamente Una vez No recuerdo quién Me preguntó Algo de la lucha libre Cuando murió el hijo del perro Aguayo Así como no Yo le contesté al periodista Porque fue un periodista Le digo, si Dios cumpliera caprichos A mí me gustaría morir luchando en el ring Como decía Vicente Fernández Hay una canción de Vicente Fernández que dice Muriendo y ganando Muriendo se gana Muriendo se gana Sí, porque morirías en algo que te apasiona Como dicen, murió en el cumplimiento de su deber Algo así Y usted moriría con lo que ama Me gustaría Si pudiera elegir o pudiera cumplir un deseo Yo creo que eso diría, ¿no? Sí Ese sería mi deseo ¿A los cuántos años comenzó usted en este deporte? O en esa pasión Yo comencé a los 12 años Nada más que como el chamaco, ¿no? O sea, te dicen loco A los 12 años empecé Lo dejaba 2, 3 años Volvía y regresaba Hasta que un día se me cerraron las puertas Porque decían los maestros Que nada más le llegaba a quitarles el tiempo Y me dijeron Ya no hay puerta abierta para ti Y no me da pena Antes tomaba Y medio borracho Le lloré a un maestro Que me diera la última oportunidad Para estar en la lucha libre Y me dijo Te voy a dar la última oportunidad 3 meses Si en 3 meses No le echaste ganas Ni me volteas a ver Ya sabía nada más que me iba Me retiraba y así Y así No lo tomabas en serio No lo tomaba en serio Es eso La palabra correcta No lo tomaba en serio Pareciera que la lucha libre Se tomaba antes como Pues un entretenimiento O que los Los de la mala clase Se dedicaban a eso Pero ahora De todos los estratos sociales Llenan las arenas Ahora es un proceso O sea Hay que entrenar Hay que Bueno como todos Hay que actualizarse No sé Porque cada vez hay más Fíjense Suertes Más suertes Más llaves Más candados Más llaves Ajá Afortunadamente Le doy gracias a Dios De la escuela Donde yo salí Lógico De la escuela antigua De hace 27 años Antes te enseñaban A enamorarte Del deporte Por eso tardaba uno No tanto Porque tenga uno Como dicen Semilla Cerebro de guaya Porque a veces Así nos decían Cuando éramos De lento aprendizaje Pero lo que hacían ellos Era que te enamoraras Desde lo que estás haciendo Y contigo lo lograron Lo lograron conmigo Cuando yo empecé Como le llamamos La camada Donde yo salí Éramos de 18 a 22 ¿Cuántos crees De esa gente salieron? ¿Cuántos crees Cuántos quedaron? ¿Cuántos? ¿Cinco? No Yo fui el único Ah no me digas eso De la camada De 18 a 22 chavos Yo fui el único O sea usted llegó a la recta A la recta final Llegó a la meta Que era lo principal Llegó a la meta ¿No? Mi mamá me decía Que en paz descanse Mi madre Tú estás loco ¿Cómo es que te gusta Que te golpeen? Sí Una sola vez En la vida de mi madre Me acabó de luchar No aguantó Ni una caída Ahora sí que no aguantó Ni una caída Se salió llorando Claro Llorando de que Le estuvieran golpeando Porque a veces pareciera Que no se golpean Que muchos dicen Que es así de chismito Y te golpeo Y no Pero Esto lo representa todo Así es No no Y yo creo que Las familias de luchadores Yo conocí un caso Últimamente Con un amigo Que se adelantó Que decía A sus hermanas Yo dejé de luchar libre Por no ver Lo que lo golpeara Y lo primero que hacía Cuando él bajaba del ring Era avisarme Estoy bien Bajé con bien Seguramente Me salí con tres costillas rotas Una lucación de brazo Sí Es que antes sí Desgraciadamente Por gente Me da hasta pena decirlo Por gente no preparada Que suben ahora Desgraciadamente Nuestro deporte Ha sido cayendo Porque ahora Mientras tengas dinero Puedes comprar tu licencia A veces Hasta antes De empezar a entrenar ¿Las licencias Están de acuerdo A la lana? A la lana Entonces ya no necesitas Hacer un examen Para que tengan tu licencia Como la hacían en la antaña Ahorita casi hasta por el FES Te preguntan Si quieres tu licencia ¿Tienes dinero? Paga Pagas Así es ¿Y la diferencia Entre la lucha antigua Y la de ahora? Entre la lucha antigua Y eso sí da coraje Porque Pues a uno Le costó Estar en el lugar Donde está Para que uno De tres meses Seis meses Ya esté luchando Claro Pero aparte Perdón Tony Pero aparte No habría una competencia Real entre uno Que subió de tres meses Contigo que tienes Toda una experiencia ¿No te aguantaría? No No aguantaría Y nunca han aguantado Lo primero que dicen No es que tú subes A lastimar No a lastimar Simplemente yo traigo La escuela antigua Y se lo agradezco A los maestros Que estuvieron en su momento ¿Cuál fue su maestro Que más recuerden Es el León Rojo Junior Que está luchando actualmente Y uno que está Más o menos Se puede decir Retirado El este Por estar retirado Se me olvida Se me olvida su nombre No Es el El príncipe negro Es un chaparrito ¿El charro? No El príncipe negro Él estuvo Él estuvo Un tiempo en la arena México Como mini Tuvo un accidente Que se tiró un tope Y se lastimó Todo lo que El tabique Nasal Nasal Y se regresó A Cancún Entonces gracias A ese accidente Tuvo el tiempo Para entender Conmigo Para subirme En toda su carrera Como luchador ¿Cómo fue evolucionando Hasta llegar Hasta su actual ¿Cómo le llaman título? Su actual nombre El nombre Aliasel Chucky El nombre de Chucky Siempre lo he traído Siempre Gracias a mi maestro Que me dijo Porque en aquel tiempo Pues Estaba en su apogeo De la película Estaba en su apogeo De la película Y decían Es que tu Tu actuación Tu actuar Eres como el muñeco Eres muy desastroso El muñeco diabólico El muñeco diabólico Y me quedé con ese nombre Ah mira Once, doce años Anduve enmascarado Ya tuve máscara ¿Por qué perra es la máscara Chucky? En Playa del Carmen Hace como trece años Más o menos Que yo soy Un poco Olvidadizo En Playa del Carmen ¿Quién te acuerdas o no te acuerdas? Si me acuerdo Contra un gran luchador Que actualmente Está retirado El Astro Negro Astro Negro Astro Negro Oiga Chucky Pero de seguro Entonces ha de ser Este Que es técnico O Rudo 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 Yo siempre fui rudo Nada más Maloso Con el nombre ya Es rudo Ya como el nombre Te da miedo Ya ni preguntes Y antes Antes era muy difícil Se ve con su cara seriecita Antes era muy difícil Este Escalar en la lucha libre Porque antes Éramos Como decían Caros y escasos Éramos Era muy poca la gente Que era luchadora Éramos muy respetados Ahorita Pues Desgraciadamente O afortunadamente Habemos Más de 100 luchadores En Cancún 100 luchadores Actualmente ¿Qué hacen? ¿Dónde se reúnen? ¿Cómo practican? Actualmente ¿Cuál es el semillero? Si hay jóvenes Interesados En Cancún Actualmente Estamos en la arena revolución Ubicado entre el Uxmal Y la Torcazita Sobre los López Portillo Allá hay un centro De Allá hay un Escuela Me atrevo a decir Que es una empresa Y Escuela De Lucha Libre De Lucha Libre ¿Hay mujeres? ¿Cómo van evolucionando Las mujeres? Afortunadamente Es la única arena En Cancún Que tiene 4 mujeres 5 mujeres luchadoras Es la Sister Star Mujer Salvaje Junior Príncipe Salvaje La Chacala Y la Estrella Fugaz Sí Creo que alguna vez Sí La Chacala Creo que vino La Chacala Y Estrella Fugaz Y pues De antemano Otra vez Les agradezco Por creer Y tomarnos en cuenta Y a propósito De la arena revolución Chucky Este 6 Cumplió 5 años De estar en funciones Gracias a Dios Parece nada Pero Me doy el lujo Y el orgullo De decir Que soy Uno de los pilares De la arena revolución ¿Qué pensaron Y crearon Y hacer algo Para la ciudad De Cancún Yo fui El El que siempre Estuve jode Jode al dueño Para que abriera La arena revolución Es el dueño Julio César Díaz Este Supersónico Y yo Supersónico papá Supersónico papá Supersónico papá Es un señor Un luchador Con una amplia trayectoria Uff Es el único Luchador A nivel sureste Que ha estado En todas las arenas De la ciudad de México Yo sí quería ser Este luchador Ahora Pero de esas de las Barbies Como en Estados Unidos Ah No Esas no son luchadoras Esas son ¿Qué son? No son luchadoras Yo pensé en la palabra Pero No lo quise decir Oye Se visten como luchadoras Se avientan como luchadoras Pelean como luchadoras Pero no son luchadores Pero no son luchadores Hay de luchadores A luchadores Ajá Ahí lo vemos Y lo vemos Ah ok Yo conozco amigos O amigas que van a la lucha Si vamos a la lucha Y le digo ¿Qué vas a la lucha? A gritar A mentar madres Creo que debes ir un día Tony Sí Fíjate que la próxima función De Arena de Revolución Es el 18 Es el 18 El 18 De enero Me acuerdo que una vez fui Cuando estaba chavita en Acapulco Muy chavita Porque a mis hermanos le gustaba Y vamos Pero Había mucha gente Y yo decía que me engenté Y creo que ya ni entré Pero no me gustaba Pero amigas aquí Que dicen que van a la lucha Porque van a gritar A desahogarse Ahora sí que a mentar madres Claro Sin meterse con los luchadores Sí Debería un respeto ¿No? Se puede meter con los luchadores No hay ningún problema Que tengan mucho cuidado Sí La idea es dejarlos trabajar Y no tocarlos No te puedes mentar a la madre Lo que tú quieras Gritar y todo Apoyar No apoyarlos Es tu bronca Pero la única regla Es no tocarlos Porque ellos están chambeando Ahí te puedes meter con el referee Con el luchador Le puedes mentarse Más que al referee Para que haga su trabajo bien Sí, es bien este Es bien maleta Los referee Le van al bando De los técnicos Le van al bando Sí Exactamente Pero sí hay sorpresas Va a ver sorpresas Primeramente Dios ¿Cuándo va a ser? El sábado 18 Sábado 18 No se la pierden Claro La revolución Avenida López Portillo Entre la Torcasita Y la Uxmal ¿Qué día es? Sábado Sábado 18 Niños Totalmente gratis Gratis niños De 10 años para abajo De 10 años para abajo De 10 años Menores de 10 años Pues excelente Chucky Antes de que terminemos Y muchísimas gracias por estar aquí Tenemos aquí juegos interactivos Para que también nos vengan a visitar Aquí a Cancún Chanel Café En el día de las torres Una tardecita muy fresca Que nos llovió casi toda la tarde Hay pronósticos de lluvia En todo el sureste Hay otros estados Que van a tener un frío Que olvídate O sea Hay 10 estados ¿Me estabas explicando algo de las qué? De las cascañolas Ah Fíjate que igual Las cabañolas ¿Has escuchado de las cabañolas? Sí Termina creo que hasta el 30 de enero De 30 de enero Yo les decía que hoy es el noveno día de enero Y supuestamente estamos en septiembre Algo así Entonces las personas Nuestros antepasados Que les decía que eran las cabañolas Significaba que Por ejemplo Hoy que llovió El mes de septiembre Va a ser un mes lluvioso Un mes lluvioso Pero desafortunadamente Ven con todos los cambios climáticos Y toda la destrucción de la naturaleza Todo eso Ya ni los de aclima La adivinan Ya nos dice que va a llover Ya ni los estudiosos Le fallan Chucky Hay que jugar a ver ¿Qué juegos jugabas en la infancia? Jugaba en la infancia Trompo Ah El trompo Sí El trompo Buenísimo Los tamalitos de la olla Subiste uno sobre otro Sí Subiste uno sobre otro A ver qué cae Pon uno Pon uno ¿Qué pondría algo de su vida? La lucha libre Sobre todo Sobre todo Toma uno Toma uno Yo agarraría de la lucha libre La diversión Toma dos Yo agarraría de la lucha libre La diversión Y ese momento que vives Que es único e indescriptible El momento que están arriba Luchadores entregándose Con esa pasión que ellos demuestran Yo me quedo con eso Los tomo Si no fueras periodista Fueras luchador ¿Verdad? ¿O eres luchador? Soy luchador de la vida Fíjense que tengo Tengo dos hijas Y un varón Y a la más chica Le gustó la lucha libre Nada más que Por X No puedo entrenar Las horas del destino No puedo entrenar Ahora ya tiene un niño Y ya Y está metido No le regales este Carrito No Luchadores Luchadores Máscaras Y máscaras Y su ring Porque ya hay juegos Hay ring con sus dos luchadores Y eso De su cumpleaños De una experta A ver, a ver, a ver Toma uno ¿Qué tomarías? Toma uno ¿Qué tomarías? ¿Qué tomarías de la arena de reflexión? Ok Tengo que atreverme O una invitación de la arena de reflexión Tomo la invitación del Chucky Pero yo le voy a los técnicos No importa a quien vayas Pero ve Pero ve No importa la religión Que tenga A ver, el valero El valero El valero lo llega a conocer ya de viejo Ah, mira Él le hace así como tú Como yo Así no sé Toma todo Así sí Muy chingón el Chucky Muy chingón el Chucky Ahí está Pues como siempre, Tony El tiempo se nos va volando en este programa Con estas conversaciones amenas Amenas y de mucha historia Y de mucha historia, exactamente Si habláramos de la lucha libre Nos amanece, nos anochece Y no terminamos Pero con un tequilita Ahorita como está el clima Y la guitarra, ¿no? Y la guitarra Sería una troba Y empezarías La arena estaba de bote en bote Y sobre todo de la arena de revolución Así es que amigos Lo que nos estén diciendo Sábado 18 Ocho y media de la noche Sábado ocho y media de la noche Todos, todos los de la arena de revolución Los invitamos para el aniversario Por X no lo pudimos Celebrar Estar el mero día Por el cambio Por el clima que estuvo Vivioso Igual por X Por trabajo Y lo dejamos para este 18 de enero A las ocho y media de la noche Ahí los esperamos Muchísimas gracias Claro que seamos haciendo el intento Y acepto el boleto La invitación Muchas gracias a mi amiga Gina Gina Whitman Ella es finlandesa Pero lleva años radicando en Cancún Vino aquí hace unos días A observarme este llaverito de búho Que hace Entonces si está interesado Comuníquese conmigo Y ya la ponga en contacto Mercadotecnia pura la tuya amiga Sí, hombre Bueno, si usted tiene cualquier cosa Sea emprendedora, emprendedor Venga Venga, aquí platicamos Ya hacemos negocios Aquí, este Aquí está uno Mientras Muchísimas gracias Sergio No, y aparte Si usted toca guitarra Hace poesía Escribe Venga, si aquí nosotros Le platicamos De verdad, tengo muchas ganas Que venga un declamador A declamar una poesía Porque yo me acuerdo Cuando estaba chavita Había muchos que declamaban Además tenemos a la persona Jackie te escucha Jackie te oye Si no tiene con quien platicar Venga, Jackie Está ansiosa por escucharla Y algo Perdón Y algo muy importante Que se me estaba olvidando A ver Y si quieres aprender lucha libre Contáctanos en la arena de revolución Ahí está Un saludo a mis hijos Excelente Un saludo Ramsés Caori Y Lía Victoria Muchas gracias Amigos de Cancún Channel Y Contra.noticias Nosotros hasta mañana viernes Con un tema Súper interesante Súper interesante De Cancún Y bueno Y en todos lados Nos vemos hasta mañana Gracias Gracias Chucky Gracias Chucky Chucky